Ariel, escúchame, ese mundo está muy mal. Infancia arruinada. Si no quieres arruinar tu infancia, mejor no mires este video. Sí, claro, fantástico. Vámonos de aquí. Flounder, no me digas que te está dando miedo. La Sirenita originalmente es un cuento del danés Hans Christian Andersen y tiene un final muy diferente al de Disney. El cuento original habla de un triángulo amoroso, la pérdida de cabello y la muerte de la Sirenita. Esta es la historia original de la Sirenita. Ahí viene mi parte favorita. El Rey del Mar está viudo desde hace algunos años. Tiene seis hijas y la menor de todas es la más hermosa. Tiene la piel clara y suave como una rosa y unos ojos azules como el océano. La abuela de estas seis niñas es la que posee el más alto rango, se encarga del hogar y le cuenta constantemente historias a la Sirenita acerca del mundo terrenal. Para que ellas puedan salir a la superficie es necesario que cumplan 15 años y a la Sirenita le faltan 5 años. Mientras espera, solo puede escuchar las historias de sus hermanas, de lo que vieron y lo que hicieron. Cuando la Sirenita cumple 15 años, sale a la superficie y se encuentra con un barco donde hay un joven muy apuesto, con ojos oscuros, al que le están celebrando su cumpleaños número 16. Yo amo esta canción. Es una belleza. Sin embargo, debido a una tormenta, el barco se hunde, pero la Sirenita logra salvar al joven y cuando llega a la superficie se esconde asustada debido a que salen algunas personas. Después de eso, la Sirenita sale a la superficie constantemente en busca del apuesto joven sin ningún éxito. Una de las hermanas se entera y con ayuda de un humano encuentran al joven, ¿Quién es un príncipe? Es entonces cuando la Sirenita anhela poder estar en tierra con el príncipe. Le pregunta a su abuela si los seres humanos viven por siempre. A lo que la abuela responde, los humanos sí mueren. De hecho, tienen un periodo de vida más corto que nosotros. Nosotros podemos vivir hasta 300 años. Sin embargo, los humanos tienen alma, algo de lo que carecemos. Cuando dejamos de existir, nos convertimos en espuma sin tener un alma inmortal. Los seres humanos, en cambio, tienen almas que viven para siempre. El cuerpo se vuelve polvo, pero sus almas se elevan más allá de las estrellas a regiones desconocidas y gloriosas. Así que la Sirenita le pregunta a su abuela si es posible que ellos puedan obtener un alma. A lo que la anciana responde, No, a menos que un hombre te ame tanto que seas para él más que su papá o mamá. Y además se case contigo. Pero esto no sucederá. Tu cola de pez, que para nosotros es hermosa, en la tierra se piensa que es muy fea. Creen que es necesario para ser hermoso tener dos columnas robustas que llaman piernas. Un día, el reino del mar estaba celebrando y la Sirenita se escapa en búsqueda de la bruja del mar, quien ya sabe lo que quiere. Le dice que le puede dar una pócima para que tenga piernas, pero que no podrá volver nunca más al reino del mar. Que sentirá dolor en sus pies y a cambio le quitará la voz, que de hecho es una de las más hermosas. También le advierte que si el príncipe se casa con otra doncella, al día siguiente ella morirá. La Sirenita acepta y la bruja le corta la lengua. A veces debes asumir la responsabilidad de tus errores. Cuando llega a tierra, el príncipe la cuida y se encariña de ella como si fuera su hermana. La Sirenita se mueve con mucha gracia, pero siente un dolor punzante en los pies como si estuviera pisando vidrio. El príncipe también le confiesa que se parece a una mujer que lo rescató. Y besándola le dice que si ella fuera esa mujer, él se casaría con ella. Sin embargo, la Sirenita impotente no le puede decir que es ella quien lo salvó. Tiempo después, el príncipe la invita para que lo acompañe a otro reino, pues sus padres querían que él se casara con la princesa de ese lugar. Aunque él no quiere hacer. Llegan al otro reino y cuando sale la doncella, se dan cuenta que es muy hermosa, con su piel tan clara y sus ojos azules. Y el príncipe dice, eres tú quien me rescató. Y deciden casarse. La Sirenita no puede hacer nada, así que se resigna a morir. El día del matrimonio baila como nunca. Le sonríe a la pareja, pero por dentro está destrozada, pues no tiene el amor del príncipe y morirá al día siguiente. Al salir a cubierta, ve a lo lejos a su padre y abuela. Sus hermanas están cerca y ya no tienen sus hermosas cabelleras. Llevan un cuchillo y le dicen. Hicimos un trato con la bruja y a cambio de nuestro cabello, nos entregó este cuchillo. Solo tienes que clavarlo en el corazón del príncipe y podrás volver con nosotros. No morirás. La Sirenita toma el cuchillo. Va a la habitación donde el príncipe yace con su esposa, pero arroja el cuchillo a lo lejos y se lanza desde el barco al mar, sintiendo como su cuerpo se desvanece en espuma. El sol sale, sus rayos caen sobre la espuma de la Sirenita que no se siente morir. Ve a su alrededor hermosas criaturas transparentes flotando. También tienen voz, pero no pueden ser escuchadas por oídos mortales, así como tampoco sus cuerpos pueden ser vistos. La Sirenita percibe que tiene un cuerpo como el de ellos. Por lo tanto, pregunta con la misma voz que tienen las criaturas. ¿Dónde estoy? Estas responden que son las hijas del aire y que aunque no poseen un alma inmortal, pueden, por sus buenas obras, tener una. Ellas vuelan a lugares cálidos y refrescan el aire. Llevan el perfume de las flores para esparcir salud y restauración. Después de que se esfuerzan por 300 años para hacer todo el bien, reciben un alma inmortal. Como la Sirenita había tratado con todo su corazón hacer lo que ellas hacen, se elevó al mundo de los espíritus por sus buenas obras. Y de ahora en adelante tenía que esforzarse 300 años para hacer el bien y obtener el alma inmortal. Por primera vez, la Sirenita lloraba y estaba muy, muy feliz. Vio que el príncipe y su esposa la buscaban. Ellos miraban la espuma como si supieran lo que había sucedido. Sin que la vieran, la Sirenita besó la frente de la esposa y abanicó al príncipe. Luego subió con las hijas del aire a una nube rosada que flotaba. Después de 300 años podrán flotar hacia el reino de los cielos. Sin embargo, no es necesario esperar 300 años, ya que si encuentran un niño bueno, el tiempo de los 300 años se acorta un año. Pero si encuentran un niño travieso o malvado, derraman lágrimas de tristeza y por cada lágrima se añada un día al tiempo de prueba. Que versión, ¿te gusta más? ¡Sí! ¡Léalo otra vez! ¡Léalo otra vez!